no te la creo empezaron a decir que las bolitas que uno cree que están ahí cuando las lava da a gusanos están escondidos en eso vamos a hacer la prueba en vivo del nesquik ahí hay muchos vídeos no es el único solo que no tenemos tiempo bueno el cuchillo está para abrir me dice pero bueno acá está eh atentos todos igual hay muchas explicaciones que la voy a decir enseguida pero vamos a hacer la prueba vení para acá bajó un poquito bajó un poquito la cámara hay que aclarar que recién lo abrimos esto lo acabamos de abrir recién comprado vamos a empezar a colar a colar esto a colar hasta que queden como lo deja mucha gente en lugares con humedad a puede ser eso se forman microbios claro no sé cómo se llaman los bichitos que se suman por ahí lo encontrás y dejas una polenta bien en la harina también es ese pero bueno también también tiene también los gorgojos así se llaman quedan algunos grumos vamos a ver esto es en vivo eh ay 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 a ver esto es en vivo empiezo a tirar ya salí gusano me muero uy tiré todo el agua para no acá acá se va colando ojo eh está haciendo una chocolatada hermosa abajo atentos todos mito podemos en vivo desmentir el mito esto es feo señores esto es falso lo pongámoslo a prueba no bueno no funciona chicos no hay gusano esto es falso señores voy con ahí no viste cuando vienen como una tanda de productos que vienen como fallados mmm está muy bueno che rico pruebe yo le voy a meter a esto